Aquí tenemos un coro del viejo Puerto Rico de Moca, mi hermano, ¿cómo se siente aquí en Cabarete? Me siento bien, pero este año hay poco movimiento. ¿Cómo movimiento? Vivo con muchísima gente. No, hay poca gente este año. ¿Y usted tampoco? ¿Cómo están los chelitos? ¿Cómo está tu bolsillo? El bolsillo mío está full, pues yo estoy con el Pérez Dén y con Diloneo Valle, síndico. ¿Cómo anda todo? ¿Desde qué hora está aquí? Yo estoy desde el lunes, aquí. Freco, me diga mi amigo, ¿cómo está usted? Sí, tranquilo, pasándola bien con ellos, Chile, en Manso. Chévere, algún saludo allá a la gente del barrio Viejo Puerto Rico. Y a la estrada de Batuto también. ¿Allá en el Corozo? Sí, en el Corozo. Mi hermano, ¿cómo se siente? Muy bien, muy bien, nos sentimos bien. ¿Desde qué hora está aquí? No, llegamos el jueves, me envían. Bien, ¿se están quedando en un hotel aquí? Sí, estamos ahí en San Susi. Bien, qué bien, ¿y la familia dónde está? ¿Dónde anda? Está todo, está todo por ahí, con los hijos y la esposa y todo, pasándolo entre las mitades, tranquila. La cámara está allí, dímelo. Cuéntame, ¿qué es lo que va a decir? Manso, tú sabes, aquí en Bacanería. Chévere. Gracias a Dios, sí. ¿Eres de Moca también? Sí, ya tú sabes. Saluda a tu gente. Nah, mi gente de Moca, a todos esos tigres que le den para acá, que todavía es temprano. ¿Tú sabes qué es lo que? Chévere, dímelo, cuéntame. Manso, pasando las vacaciones, porque eso fue lo que Dios nos dejó divertirnos y nos sentimos bien, por lo menos a nuestra pizón ya con este calor. ¿Pero ya usted fue a agradecerle a Dios a la iglesia? Primero fui a mi procesión y luego, porque primero está Dios que es su santo, primero la iglesia y después los placeres. Bien, ¿y cómo está la familia? También, gracias. Todo bien, ya se comió. Un saludo a todos los tigres allá en Moca, el Popular Boli, que todos lo conocen. ¿El Popular Boli? ¿Ya se comió esa bichuelita? Claro que sí, ve a mi esposa ahí, llámela que me la hizo ahí. Usted sabe que la bichuelita conduce a bomba. Hola. Hola. ¿Desde qué tiempo usted aprendió a hacer bichuelas con dulce? ¿Desde qué tiempo? Bueno, yo no hacía hacer bichuelas con dulce, que el esposo mío. ¿Pero él dijo que fue usted? No, señor, el que la hace él, porque ella ganaba el concurso en el canal 3. El que sabe, y el que hizo... ¿El Popular Boli? Sí, el Popular Boli, porque hizo el curso de cocina, el que sabe cocina y la bichuela conduce. Y hacer sancocho, él, pero yo no. ¿Usted sabe que la bichuela conduce a bomba, y...? No, no, pero la que ella hace, no. No. No, pues yo no sé... ¿Eso no provoca... No, pues yo no sé que el químico es que le eche, que no provoca eso. Hay que probar esa bichuelita. Jenny Batista, Yaninda Comprez, allá está Sandy Jiménez en el estudio. Uno averigué, este verde y la antigua. Hay que ir para donde el boli, en el viejo Puerto Rico, probar esa bichuela. Seguimos. Le dimos, aquí tenemos un coro de Santiago y Santo Domingo en Cabarete. El aplauso grandote. Y como manda la ley, con su traguito. Hola, mi hermano. Excelente, hermano. ¿Cómo te sientes? Bien, bien. ¿Cómo te sientes tú aquí? ¿Desde qué hora está en Cabarete? La estamos pasando de maravilla. ¿Con quiénes andas? Dímelo, menciono. Todos somos familia y hermanos. Amigos, esposas, esposos, preñadas, preñados. Está buena la familia. Sí, excelente, excelente. Y estamos muy contentos con el ambiente. La defensa civil está haciendo un trabajo excelente también. Mi hermano, ¿y usted? De manera segura. Dígalo de nuevo. Disfrutando de manera segura. Excelente. Mi hermano, ¿y usted? ¿Cómo se siente? Muy bien, compartiendo aquí con los panas, hermanos, amigos y preñados y preñados, como dijo el caballero acá. ¿Usted es Santo Domingo o de Santiago? Santiago. Santiago. ¿Y por qué decirle venir a Cabarete y no quedarse allá en un río de Santiago, como la Charca, por ejemplo? Lo que pasa es que ya es una tradición de nosotros venir acá año tras año, la pasamos bien. Y nos parece un lugar bien chévere, tranquilo aquí. ¿Ustedes trajeron su comida o decidieron cocinar aquí? ¿Cómo lo hicieron? Nosotros lo que hacemos es que compramos comida y a veces cocinamos. Bien chévere. ¿Y usted, mi hermana? ¿Cómo anda? ¿Cómo se siente? Hola. ¿Do you speak English? Ella es tímida. ¿Cómo es? Tímida, tímida. Un saludo especial, mi amigo. ¿Cómo está usted? Todo bien, hermano. ¿Cómo se siente? Muy, pero muy bien. Dame un momentico, espérate, que la cámara se ubique. Ok, ¿cómo se siente, hermano? Todo bien. ¿Con quién anda aquí, con este grupo? ¿Quiénes son? Eh, con estos muchachos, lo que te dije, lo que él te mencionó ahorita, nosotros somos amigos, hermanos, familia, un ambiente de lo mejor. ¿Cuántos años tienen viniendo aquí a Cabarete, así, en este grupito? Bueno, en Semana Santa creo que son como tres, pero para acá viniendo como cinco, qué sé yo, algo así. No hay para nadie, lo fuerte, el coro, lo fuerte. Debe decir, pero está, hey, fuertísimo. ¿Cómo se han sentido en la playa este grupo de Mocano? Buenos socios. Nosotros no hemos sentido esta Semana Santa, happy pelvis to you. ¿Cómo es eso? Una vaina bacana a otro nivel, tú sabes, disfrutando al 100% y una vaina a otro nivel. Chévere, mi hermano, ¿cómo está usted? Feliz de la vida, socio, pasándola súper bien hasta ahora. ¿Cómo tú has logrado esos músculos, así, está así tan fuerte? Dedicación, esfuerzo, sabes que cuando tú quieres una cosa, con todo, si tú pones tu mente positiva, todo lo logras. Fuertísimo, hermano, y esa cadena, esa cadena está pesada. Y esa cadena, ese socio que se la cogió el Omega, que está preso. ¡Ey, mi hermano, ¿todo bien? ¿Cómo tú estás, mi hermano? Bien, bien, me siento bien aquí, compartiendo con mi gente. Claro está, porque el cabarete no es de Puerto Plata, es de Moca. Aquí están todos los moscanos, tú sabes que lo que es, ¿verdad? ¡Ey, dale allá! Tenemos aquí al superamigo. El superamigo, el otro fuerte, el segundo patio de Moca aquí. Dando una chapeadita. A toda la chapeadora de Moca, estamos disponibles. ¿Cómo te sientes aquí? En CD y en cassette, estamos nítidos. En cojines nos sentimos. Saludos allá a tu gente, a tu barrio, ¿de dónde vienes? De residencial, Moca. Un saludo allá a la gente. Un saludo al residencial, que estén allá, que vengan, que esto está bueno aquí. ¡Delen pa' cabarete, ¡delen! Todas las noticias las puedes ver en concertesa.com Entra y actualízate. Televiaducto Semana Santa. A nosotros no se nos va una.